Imagina que un príncipe te trae lindas flores de dolor Y acariciarte en sus manos y le das tu amor Imagina que una gondola paga el ritmo de la música Que nos guía entre montañas y mares de ilusión Sobra con canciones de oro y cocina dosis Cuando suavemente estres en sus manos Sobra con la sombra suave y una copia de ángeles Cuando suavemente estres en sus manos Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación De enamorar a un príncipe que podía ser yo Sobra con canciones de oro y cocina dosis Cuando suavemente estres en sus manos Sobra con la sombra suave y una copia de ángeles Cuando suavemente estres en sus manos Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación De enamorar a un príncipe que podía ser yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo